¿Cuál es la diferencia entre la cerveza artesana y lo que sería la cerveza industrial? Lo primero de todo tendríamos que ver qué es lo que lo define. Actualmente hay una legislación sobre la cerveza artesana que realmente deja muy ambiguo y favorece sobre todo a la industria cervecera. ¿Qué pasa? La industria cervecera en este momento, con el auge de las cervezas artesanas, ha iniciado a hacer todo tipo de cervezas, a hablar de materias primas, de calidades, de estilos, cuando antes no lo hacía, para intentar un poco confundir al sector, en el centro del consumidor, que inicia ahora a interesarse por cervezas diferentes, con otros sabores, y la industria intenta que ese tipo de cerveza las encuentre dentro de su listado. Entonces, como consumidor, lo que realmente deberíamos exigir, independientemente del sabor y de que durante todos estos años ha estado la industria haciendo un único tipo de cerveza, que sería cerveza de tipo Lager, la cerveza de las grandes masas, ligera, refrescante, o sea, mucho gas, poco sabor, ideal para el verano, para el sur de Europa, como artesanos debíamos exigir la cerveza como gastronomía líquida, en el sentido de toda la diversidad, como en la gastronomía. Hay más de 120 estilos catalogados, deberíamos intentar consumir esos estilos desde el punto de vista de un artesano que lo elabora como producto íntegro, sería un poco la palabra. ¿Por qué? Porque un producto íntegro es que no le falta ni le sobra nada, la cerveza industrial, para estabilizarla en el mercado, en los grandes lineales, se suele filtrar, pausterizar, toda una serie de técnicas para que el producto, digamos, se mantenga estable. Como consumidor de producto artesano deberíamos exigir un producto donde realmente también nos nutra, no solo sea el producto refrescante, del gusto, sino que también tenga todas sus propiedades integrales y así como toda la parte incluso de probiótica que podría tener gracias a las levaduras, bacterias, también de algunos estilos de cerveza. Entonces, al fin y al cabo, es máximo sabor, en el sentido de que siempre predomine la calidad de las materias primas y de la cerveza por encima de los márgenes, un poco de la economía de escala, del macro que hace la industria. Y eso sobre todo se ve a la hora de determinados estilos, sobre todo. Hay determinados estilos, ahora por ejemplo de moda las APA, con mucho sabor y con mucho aroma, con mucho gasto de lúpulo, que a la industria le cuesta representar, porque supone para ellos un gasto enorme, ¿no? Entonces hay estilos que son más fáciles de encontrar como cerveza artesana y otros que como industria, pues bueno, no hay tanta diferencia como producto, pero sí a nivel de propiedades, porque la industria, digamos, trata al producto. O sea, ahora mismo es difícil, digamos, diferenciar exactamente, porque también nuestro problema es cultural, debemos aprender lo que es cerveza artesana en el sentido global, en el sentido de que hay más de 120 estilos catalogados, como decía, y debemos exigir, pues eso, pues intentar ver que es un pequeño productor, que está en una zona, una de las características muy interesantes podría ser que sea un productor local, que tenga, por ejemplo, un brewpap, un sitio donde elabora y da el producto también a consumir, y eso nos va a garantizar un poco que el producto realmente es artesano, ¿no? Y no es una campaña de marketing. Y fuera de ahí, bueno, experimentar, probar todo tipo de productos y poco a poco ir discriminando y viendo que realmente, pues ese producto es un producto, pues, local y hecho bien, hecho íntegramente.